Salud 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 No me parará, no tengo tiempo pa' comprar, tú vas a ir pescar, yo por acá, ustedes por allá, síganse el camino a los cines con su maldad, no pasa nada, no, no me parará, no tengo tiempo pa' comprar, tú vas a ir pescar. No pasa nada, no pasa nada, más el color que le da y con tu Rusia oxigenada, somos solo de una línea aunque no esté dibujada, puro dunca, tu casa, se la va allá, porfa, lléate a tu piño, por acá están de mal, la verdad, prefiero que la tocada esté pelada, vacilamos lo real, tu fusión no funciona, andan vueltas locas como una guatona en McDonald's. Quieren pasar piola, camina que una hora, si te llega a disimular, córtate la bola, somos la otra bola, destapando balta y loca no me encuentra, echando humo y moliendo roca. Tengo un papelillo rebosando en hierba, tengo un vaso y un cuaderno rebalsando letras, se lo agregan MC a su tag y ya quieren rapear, vienen a jugar, con el rap vayan a su lugar. Yo por acá, ustedes por allá, sigan su camino, alucinen con su maldad, no pasa nada, no, no me pararán, no tengo tiempo pa' comprar, no hacen pescar. Yo por acá, ustedes por allá, sigan su camino, alucinen con su maldad, no pasa nada, no me pararán, no tengo tiempo pa' comprar, no hacen pescar. Vos no te suayas al piano, yo no te di la entrada Si sabéis que estáis de sobra como una mola cariá A los Felipe Camiroaga caíste en pica Moriste, te extinguiste y yo no estuve ni pa' allá Estoy acá con destreza, paso piola, no exagero Componiendo mi caña con cerveza bajo cero A mí que me regalí una botella de alcohol Es como que al chavo le di una torta de jamón Mucho más feliz que Lagunilla el 18 Brindando por na', bebiendo por ocio Los cauros con la mira perdían borrachados Fermentando, comprando maría, pato hechao Pa' ti chao, no te aparezcas en mi fiesta No bailamos, somos más raperos que la cresta Tu piño quiere perrear, solo se echa el agua Falsos, tan más cagados que un pañal de guagua Yo por acá, usted por allá Siga su camino, alucine con su maldad No pasa nada, no, no me parará No tengo tiempo pa' comprar todas sus pescas Yo por acá, usted por allá Siga su camino, alucine con su maldad No pasa nada, no, no me parará No tengo tiempo pa' comprar todas sus pescas Soldados sean aquí entrando a puro cabezazo Mis cabezazos duros van dejando muros en pedazos Si estos fueran concursos verbales No permitirían estos abusos verbales Porque los que uso son letales La cosa se puso grave, se puso grave la cosa Como cuando uno abre la boca y no tiene llaves para la esposa Te invitaría a tirarte de paracaídas Y luego haría que tu paracaídas no abriera Estregarías contra la tierra No te tiro desde el avión pa' fuera pa'l agua Con una patada en la raja, mandale salud a Camilo Haga No se la pudo con la perra, de ninguna manera Daba más jugo que una juguera Muy confiante sube el perla A donde la vio el hiondo Que si ese no se ha bañado Desde que en las protestas lo han mojado Los tomos, típicos hueones mulas Que hablan basura No entregan nada a la cultura Ni una cordura, ignorancia pura Yo por acá, usted por allá Siga su camino, alucine con su maldad No pasa nada, no, no me parará No tengo tiempo pa' comprar, no a su pesca Yo por acá, usted por allá Siga su camino, alucine con su maldad No pasa nada, no, no me parará No tengo tiempo pa' comprar, no a su pesca No, no me parará Nunca La bonilla en su street 20 barrios El rap es uno solo, sin agrega Los logo dicen que son real, no hay comparación Va a criticar, mi habilidad es pérdida Los logo dicen que son real, no hay comparación Va a criticar, mi habilidad es pérdida La violencia de el Véretno no es reducirla escana, mi habilidad es pérdida